¿Qué es la obra de la niña? Las obras más asombrosas y más difíciles de asimilar. Hace unos años construí en secreto una trituradora por si acaso salía alguna vez a subastar. Sin embargo, el artista que opta por nunca mostrar su rostro, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que nos muestra su perfecto plan para que, antes de ser comercializado, el cuadro se autodestruyera. Para justificar su acto, acompañó su video con la siguiente descripción. Después del desconcierto general, los trabajadores del lugar decidieron, inmediatamente, retirar la obra de la pared de la que colgaba. Puede interesar. Promover la paz en Siria.